El centro para que le compongan eso, le revisten eso ahí, porque esto está tapillado. ¿Es debilidad la que tiene? Es debilidad. ¿Del dengue? Sí, eso es, porque yo la tuve en el España y la tuve, 10 días la tuve, pero ya la sacaron, ya que dicen que ya le pasó. ¿La calentura ya pasó? Sí, ya le pasó. ¿Estuvo vomitando? Sí, vomitaba, diarrea. Sí. El nombre de ella, ¿eh? Felipe Acamp. ¿Y de usted, madre? Cristina Acamp. ¿Hay varios afectados aquí? Sí, aquí hay bastante gente enferma. ¿Qué comarca es esto? Comarca Terencio Munguilla. ¿Han salido algunos para el hospital? Sí, hay gente en el hospital. ¿Niños? Todo, bastante. Niños, adultos, enfermos.